¡Vamos al parque del río arriba! ¡Arriba el parque del río! ¡Vamos al parque del río! ¡Vamos al parque del río arriba! ¡Vamos al parque del río arriba! ¡Arriba el parque del río arriba! ¡Gracias! 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 ¡Pinkaito! 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 ¡Pinkaita! Y el gran culpito te quiero ir Mantente bailar un horror Te voy a ver lo que sentí Tiene los ojos mandy yo Tiene los ojos mandy yo Te vayé lo que sentí Ya que te lo vuelvo a mi voz Tiene los ojos mandy yo Tiene los ojos mandy yo La mujer me sentí yo Te vayé lo que sentí yo Que te lo vuelvo a mi voz ¡Tiene los ojos mandy yo! ¡Tiene los ojos mandy yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!